Hay una característica de los narcisistas que permite identificarlos con bastante certeza y esta es el lenguaje. Como ese amante carismático y amoroso que nada más sabe hablar de sí mismo para alabarse. ¿No has caído de rodillas delante de uno de estos personajes engañadores y encantadores? Probablemente sí, aunque quieras negarlo, porque es que los narcisistas son personas ingeniosas y manipuladoras que de una u otra forma logran sacar ventaja de quien sea gracias al uso del lenguaje. Un narcisista puede hacerte sentir tan adorado que sientes que has llegado a la cima del mundo cuando en realidad te está convirtiendo en su juguete, en un peón más en su gran tablero de ajedrez para conseguir lo que quiere. Te hace un esclavo de su gran ego manipulador, te conviertes en una víctima más. Los narcisistas saben cómo escoger a sus víctimas, lo sienten como si alguna señal se lo indicara y lo hacen con sumo cuidado alguien que tenga aquellos requisitos que ellos necesitan. Y ante su ataque tú te vuelves una persona emocionalmente indefensa, sin valor, te sientes sola sin posible absolución, sin escapatoria, te traumatiza de verdad. Estas criaturas manipuladoras son como vampiros que absorben tu sangre, te dejan una huella imborrable para toda la vida. Juegan contigo juegos mentales en los que usan el lenguaje siempre en su propio beneficio. Así es como puedes reconocer el lenguaje oculto del narcisista manipulador en estas indicaciones que te voy a dar. En primer lugar, las palabras amables. El narcisista es un artista en el uso del lenguaje. Adoptará unas expresiones amorosas que poco a poco irán ganando tu confianza. Esta actitud se presenta al inicio de la relación del narcisista con su víctima cuando su presa no ha mostrado aún su verdadero rostro. La ataca con palabras suaves como puedes confiar en mí, somos almas gemelas, toda mi vida he esperado a una persona como tú. Hacen lo posible para ganar tu confianza y poco a poco les dejas conocer todos tus secretos, tus defectos, debilidades, dificultades y a su vez lo haces parte de tus momentos felices y les cuentas tus relaciones pasadas. Una vez que les reveles todos tus secretos y la esencia de tu alma, usarán todo para provocarte y atacarte más tarde. El narcisista posee una extraordinaria memoria para recordar lo que le interesa sobre ti. Toda esa información que tú le has facilitado son para él tan valiosas como el oro. Sabrás sacarle el mayor rendimiento posible en forma de extorsión y de abuso. En segundo lugar, el mito del amor eterno. Al igual que don Juan Tenorio, el gran narcisista de la literatura, te juran amor eterno sin temor, te colman de miles de palabras dulces para envolverte, cosas como eres lo mejor que me ha pasado, te amaré hasta el final de mi vida, nuestro amor es algo muy especial. Son frases especialmente indicadas para derretir cualquier corazón. Su dominio del lenguaje te facilitará el usar la palabra justa en el momento justo para conseguir el efecto que desea, que es el enamoramiento más incontrolado que te haga bajar todas tus barreras defensivas y quedar plenamente expuesto a sus maquinaciones. No te quepa duda que después del enamoramiento vienen los abusos y cuando le reclames por todas las promesas de amor incumplidas, te dirá que todo es culpa tuya, que has sido tú quien ha echado todo a perder, que él te sigue amando como el primer día, pero tú no le das el cauce para expresar ese amor. En tercer lugar, el juego de la confusión. Nunca dicen lo que realmente quieren decir y tampoco quieren decir lo que dicen. Es que todo con respecto a ellos es confuso. A un narcisista no le gusta que lo critiquen. Nunca. Por lo que siempre confunde a su víctima con frases como nunca dije eso, eso no fue lo que yo quise decir o estaba bromeando. Pero sí les gusta ofender, humillar y molestar a sus víctimas porque así se siente más importante. Te envuelven una y otra vez, te confunden con sus verdaderas palabras e intenciones, no tienes idea de qué decir o hacer. Para entonces, un narcisista usa toda esa confusión a su favor para hacerse con poder sobre ti, porque su palabra siempre será la última. En este juego es normal que mezclen verdades y mentiras sin ningún pudor para contribuir a hacer aún más oscuros sus mensajes. En cuarto lugar, no respetan tu intimidad. Aquí volvemos al principio. ¿Recuerdas eso de que un narcisista se abre contigo para que te sientas cómoda de hacer lo mismo y le cuentes todos tus secretos y les hables de tus debilidades? Aquí es cuando te echan todo en cara. Sin piedad. Los narcisistas utilizan el lenguaje para clavarlo sobre tus inseguridades y cicatrices del pasado y así volver tus intimidades en tu contra. Lo usan todo para ofenderte con cosas como es que estás muy necesitada o eres demasiado sensible. En resumen, no tienen ninguna empatía y eso hace que no tengan escrúpulos en utilizar lo que tú les has comunicado en medio de la confianza ya que no les afecta ni un poco a sus sentimientos. En quinto lugar, dominan el arte de los cumplidos. Nadie nunca te hará sentir tan bien como un narcisista puede hacerlo. Son los maestros del elogio. Tienen frases y alabanzas perfectas que te harán sentirte la reina o el rey del universo. Todos esos elogios son falsos. Una gran mentira y un gran engaño. Me gusta cómo te ves esta noche, pero ayer te veías maravillosa. Nada acerca de la honestidad. Hasta te critican de forma suave sin que lo notes y hacen todo para sus propios fines. En sexto lugar, el efecto espejo. Una de las características del narcisismo es la proyección de sus problemas sobre los demás. Cuando un narcisista hace algo mal, te culpará a ti porque así es más fácil zafarse del problema. Te dirán, deja de psicoanalizarme. Eres ridícula. Frases así son las que escuchas a menudo de ellos. Lo dicen con tanta firmeza y contundencia que llegas a sentirte culpable. Al final comprendes que quien erró fue el narcisista y no tú, pero ya es tarde. En séptimo lugar, son perversores de lenguaje. Los narcisistas hacen todo para llevar a su víctima hasta la locura. Hacen que cuestiones tu propia realidad. Se convierten en tu ídolo y entonces todo lo que haces parece necesitar de su aprobación porque ellos lo saben todo. Cuando ya tienen ese poder sobre ti, comienzan a acusarte. Estás loca, te lo estás inventando. Técnicas como el gaslighting son las utilizadas en estas circunstancias. Te hacen llegar a creer que toda tu existencia es una farsa o es ficticia. Pero tienes que tener claro que los narcisistas sufren un trastorno real. Su comportamiento puede llevarte a la ansiedad, la depresión e incluso a la locura. Reconocerlo y buscar ayuda es un aspecto muy importante. No debes tener miedo a alejarte del narcisista. Recuerda que hemos hablado en repetidas ocasiones de la técnica del contacto cero. El contacto cero es una de las armas más útiles que tenemos para luchar contra los narcisistas. Supone alejarte de él, poner tierra de por medio y de esa forma poder sanarte y curar tu vida. Busca ayuda en aquellas personas que no hayan sido dominadas por el narcisista. Algún familiar, algún amigo, cualquier persona que tengas próximo y que no esté comprometida con él. Puede parecerte que es una tarea realmente muy difícil, pero una vez que la afrontas, una vez que te pones a ello, te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Y después vas a tener la oportunidad de rehacer tu vida y de nacer de nuevo. Así que te animo a que des el gran paso y te alejes por fin. Todas las estadísticas y todos los estudios nos dicen que el periodo en el que una persona se puede librar de un narcisista es aproximadamente de tres meses. Puede parecernos que es un periodo muy reducido, pero realmente si después de esta etapa tú pones todos tus medios, todas tus capacidades para rehacer tu vida, para reconstruir tu vida estoy seguro de que lo vas a lograr. Así que te animo a que des el gran paso que cambie tu vida de una forma definitiva. Que dejes de sufrir, que dejes de someterte a un individuo que sólo quiere hacerte daño, que sólo quiere valorarse a sí mismo y que no le importas en absoluto. Recuerda que aún te queda el resto de tu vida para ser libre y ser feliz. Tienes que estar segura o tienes que estar seguro de que lo puedes lograr y de que lo puedes conseguir. Quiero dejar aquí una aclaración de que muchas veces me refiero en masculino hacia el narcisista cuando en realidad también hay muchas mujeres narcisistas. Muchos de vosotros me decís en bastantes ocasiones que generalmente me refiero exclusivamente a los hombres como narcisistas. Ya os digo que lo hago solamente para hacer más sencillos los vídeos y no estar repitiendo constantemente las mismas palabras. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.